La gente pide cambios, ¿no? Entonces yo ya he hecho mis tweets por ahí y he dicho yo me conformo, me conformo con la carcasa trasera afuera, la carcasa trasera porque indica mucho un pilotaje muy concreto y no me gusta, no me gusta que los pilotos, o sea, me gusta que los pilotos tengan pues explotar su pilotaje en cualquier circunstancia, ¿no? La carcasa trasera yo creo que ha sido lo primero que ha marcado ya que la moto trabaje con el eje trasero más que con el delantero porque es una carcasa muy ancha y necesita hacerla trabajar bien y han centrado todo atrás, esto, las salas y el hold shot, obviamente, y ya después hablamos de, mira que Michelin, mira, bueno, mira que Michelin, vamos, pero ahora mismo prefiero dejarme Michelin otro año más y quiten esto, de verdad, luego ya hablo de Michelin y de las centralitas y lo que tú quieras, pero yo de momento, si nos está viendo alguien de MotoGP, por favor, quítennos ustedes esta carcasa trasera, volvamos a la de, mira, es que mira lo que voy a decir, a la de Mandalica, mira lo que te digo, pero viene hecho con tiempo para poner la moto a punto para Mandalica, no de golpe, en una carrera, y encima lluvia, lluvia, lluvia seco, es que, vamos, es que fue, primero eso, la carcasa, la normal, una carcasa normal, no tan, con tanta superficie de apoyo que ya marca la tendencia de la moto, esa, y las alas, las alas, y el hold shot, tío, el hold shot, ya, por un tema estético, un tema estético, porque el hold shot se hace con el freno trasero toda la vida, stoner, golpe de freno, la moto te baja, tío, pilotaje, queremos pilotaje, ¿vale? Bueno, que... Eso lo hacemos todos, no lo haces todo, eso lo haces todo, antes de llegar a la curva, frenarse un poco con el de atrás, para que luego ya usas el todo, ¿no? Pero un día hice un vídeo sobre el freno trasero, entonces, lo explicó de una manera, que él decía, esto no te lo he contado de ti nunca esto, ¿no, José, creo? No, ni lo he visto, ¿eh? No, si no me sonaba, pero de chicho del freno trasero, a ver, yo esas cosas no las veo, porque a veces esas cosas yo creo que están dirigidas más que nada para chavales que empiezan en el circuito, tal, ¿no? Vale, entonces no las veo, pero dime, dime, dime lo que dices. No, no, yo estaba un día, hace tiempo, antes yo tenía el canal, ¿eh? Y entonces, puse un vídeo diciendo que él proponía que el próximo control de tracción de MotoGP no fuese, cortando la chispa, que fuese una palanca que activase el freno trasero, y yo digo, pero perdona, pero esto, ¿qué me estás contando, no? Y yo digo, pues este tío, y yo digo, esto es loco, ¿no? Yo lo único que pensé. Entonces, él dice que la curva, se toca el freno, digo, se toca porque tú bajas al centro de gravedad, la moto gira más y sales con grip y tal, ¿no? Pero eso no es control de tracción, eso es otra cosa, tío. Eso no es control de tracción. Entonces, el tío le vendía como que los controles de tracción, digo, este tío, se ha pasado tres pueblos, bueno, luego vino otro tío, bueno, mi colega Muchapicha a defenderlo, que eso va así, digo, pues tío, perdona, pero yo, es que esto es una puta locura, ¿no? Entonces yo... No se da cuenta cuánto tiempo entra el control de tracción, pongamos en el circuito de Jerez. Por ejemplo, la pastilla de atrás le duraría dos vueltas. Pusieras la pastilla que pusieras, porque, a ver, el stoner, llevando control de tracción, llevándolo, que ya no lo usaba así, como él dice, ya tenías que llevar un disco muchísimo más grande y unas pastillas especiales, y evidentemente no lo usaba como control de tracción. Si eso lo usas como control de tracción, aparte que no funciona, porque eso... O sea, una moto de tracción en tus caballos que estás abriendo a tope, te crees que estás en el suelo. A ver, mira, ya que está aquí mensajes, quiero decirlo porque, a ver, Slim de M13 pone, Stoner era Dios usando el freno trasero como control de tracción, y yo aquí no... Lo quiero explicar yo esto, ¿vale? Eso has explicado tú. Una cosa es que tú utilices el freno trasero para pilotar, y eso active menos el control de tracción, porque pilotas. Y otra cosa es que lo utilices como control de tracción. Eso es un error, yo creo, tú me corrigues, José. A ver, ¿cuándo se toca el freno trasero en una moto de carreras? Primero, frenando, andando a curva, pues, pues, de atrás, bueno, hacerla en una moto que se gire un poco, ¿vale? En medio de la curva, como dice José, le das un toquecito a frenar, la moto te cacha y giras, y después, saliendo, hay dos opciones también, ¿no? Si tú arriesgas muy pronto, y te ves que te vas para afuera de la curva, que es lo que le pasabas Tony con la Ducati, ¿qué haces? Sigues a fondo, y en vez de cortar gas para no irte fuera, tocas freno, la moto sigue de vueltas, y la moto sigue la línea buena, y cuando ves que no te sales, sueltas freno, y ¡buah!, y sales enchufado. Suelte, exacto. Que esto es lo que hacía Tony, y luego también de anti-wheely, ¿no? Si ves que hay anti-wheely, si se te levanta, ¡pum!, le das un pequito y la moto no hace anti-wheely, que estos son más moto 2 y moto 2, ¿vale? Pero esto es el freno trasero para mí. Entonces, la gente que dice que sustituiría el control de tracción por el freno trasero, digo, no, no es así técnicamente para mí. Entonces, yo lo que le decía a esta gente que defendía esto de Chicho, o este chico que ha dicho lo del control de tracción, no es así para mí. Yo quiero explicarlo bien. Otra cosa es que tú haciendo esto, se te activa menos porque estás haciendo otra cosa, ¿no? Pero no es decir, para que no se me active el freno, el tracción, toco el freno, ¿no? Porque, tío, eso pierdes más que el control de tracción, yo creo, ¿sabes? Sí, pierdes muchísimo, exactamente. En cada curva que eso, imagínate, es pum, y perderías nada. Media décima, media décima, y luego hay que subir el motor de vueltas otra vez, ¿vale? El control de tracción no hace nada. El control de tracción te corta, a lo mejor, si es leve, solamente un cilindro, ¿vale? Cuando las centralitas eran buenas, las de Honda que eran buenas, ¿vale? No la hostia que tenemos ahora. Yo las escuchaba a pie de pista y casi no las apreciabas, ¿vale? Porque igual te cortaba un cilindro, a no ser que te pasara mucho, y entonces igual te cortaba cuatro. Ahora no, ahora muy rápido te corta todo, por eso escuchamos... Ahora son realmente malas, ¿no? Pero es lo que hay. No, no, me ha hecho ilusionar hablar de esto, no tenía previsto hablar de esto, pero es un tema... ¿Quieres hacer un vídeo un día de esto? Porque es una cosa que siempre, incluso Muchapicha, que es un colega de Twitter, siempre... Cuando alguien dice algo de esto, dice, mira, Zúñiga aún dice que no. Que no, que yo no digo que no, yo lo explico diferente, tío, ¿sabes? No es que diga que no. Entonces, ahora me ha gustado dejarlo aquí claro, y contigo que no lo tenía preparado. Y mira que hablamos tú y yo, José, de cosas, y esto nunca te lo había comentado, tío, esto de Chicho, del freno trasero. O lo explicaron mal o algo, ¿vale? A ver, él llevaba control de tracción y anti-wheelie. Esa Ducati ya tenía control de tracción y anti-wheelie. Otra cosa es que él lo usara de este modo, ¿vale? Porque, a ver, si lo usara, no llevaría control de tracción. Cero. Ninguno. ¿Vale? Si esto fuera así, no llevaría. Y Stoner llevaba control de tracción. O sea, yo lo he escuchado al pie de pista, ¿eh? Y lo he escuchado... O sea, lo llevaba. Por lo visto, lo llevaba menos intrusivo que la mayoría, ¿vale? Porque él le gustaba girar, ¿vale? Basta, eso está claro. Si lo ves entrar en la curva de la recta de Valencia, por ejemplo, lo llevaba muy poco porque ahí sí que lo hacía girar, ¿vale? O sea, acelerando. Pero lo llevaba, ¿vale? Decían que lo quitaba para... Con la última goma de clasificación, con la última goma de clasificación, decían que lo desactivaba porque... Había tanto grip, tanto grip, que no le hace falta el control de tracción. Y lo desactivaba con la goma de calificación. Eso también lo escuché, que no sé si suena a la gente urbana, ¿no? Pero lo quitaba con eso. Y luego otra cosa, esto que he explicado de la frenada... Con la 800, sí, puede ser, ¿eh? Con la 800, con la que ganó en 2007 y los Bridgestone... Porque, a ver, aquellas motos me parece que tenían 230 caballos o así, ¿vale? No 300. Entonces, bueno, lo puedo comprar. Me extraña de cojones, pero lo puedo comprar. Y luego quiero decir una cosa, en defensa del resto de pilotos, que no son Stoner, que parece que Stoner sea el único que hace esto. Y lo hacen muchísimos pilotos, muchísimos. Mira, lo hacen en Moto3, lo hacen en Moto2 y lo hacen en MotoGP. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa? Que esto se exageró mucho porque era Stoner. Stoner lo hacía muy bien también, obviamente. Lo dijo un día Barberá. Y con la Ducati no tenía otro remedio. Entonces, con la Ducati tenía que hacerlo mucho. Porque si no, esa moto no giraba, ¿sabes? La giraba a base de freno y de buscarse la vida, tío. Que realmente era espectacular, ¿eh? Pero se exageró mucho en esa época porque con Ducati lo tuvo que hacer mucho. Luego en Honda lo hacían menos porque la moto era diferente. Cuando llegó... Yo me acuerdo cuando probó la primera vez la Honda. Que dijo, va, tío, esta moto es mantequilla si va sola, tío. Mira que la moto tampoco era una moto fácil, ¿eh? Pero después de probar la Ducati... Entonces, tenía la centralita de HRC cuando él llegó. Y claro, esa moto, claro, está mucho más avanzada que la Ducati.